¡Uuuuh! 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 ¡Un piso! ¡Un piso! ¡Veamos que es lo que va a suceder! ¡Psycho Crusher para! ¡Rio que él se lo cubre! ¡No! Ahí está... ¡Uy! ¡Dios mío! Recibe una gran cantidad de daño en este momento a Flavio. Veamos que es que Flavio es capaz de evitar el... ¡Uy! ¡Un agarre sobre Flavio! En estos momentos lo que debería hacer Flavio es quedarse atrás nomás. Esperar que... Que Rio vaya a buscar nomás. Nada más que eso. Y... Y Flavio en estos momentos está muy mal y hay un Stomp en la cabeza. Excelente jugada de parte de Freeman. Una... Una pelea muy rápida. Juego con un Paison ahí. Tremendo. Fue... Fue... No, yo... Yo no me lo esperaba. Yo sé que... Que el Félix juega con... Con Riu. Pero nunca me esperé querida jugar Paison. En Psycho. Gracias que le llega a Flavio. ¡Cuidado! Tremendo. Va, yo tiene que jugar... Tiene que jugar a... A Tenalec Pais. Eh... Es bien complicado porque... Eh... Oh! Y Bison entra con una patada de tijera. Un presidente Psycho Cracher. Vemos que... ¡Oh! Un Churriu que deja muy bajo Fremann. Fremann en estos momentos tiene ese peligro. Es muy complicado jugar la Bison así. Tu no sabes si pegarle, ir hacia adelante o no, porque en cualquier momento te comen la sensor kick y te comen un infinito Oh dios mio, ahi esta el Psycho Cratcher muy bajo los dos, si, por dios, por dios, por dios, por dios, por dios Doble KO, doble KO, doble KO, increíble, de todas maneras gana, no, no gana nadie con este doble KO No, aquí no gana nadie, se llega hasta el cuarto round Ok, ok, ahí estamos, vemos que Freeman recibe una gran cantidad de daño inicial por parte de Flavio Es complicado jugar con Bison en contra de Ryu porque los golpes de Bison tienen baja prioridad en contra de... No, no, al contrario, los golpes de Bison tienen mucha prioridad, lo que pasa es que Bison pierde contra Ryu cuando salta Ah, ok, ok Al contrario de Gile, osea de Ken El golpe fuerte de Ken Sus frames son mucho mas activos, y la caja de golpe es mucho mas grande Ken pega, Bison le para facilmente a Ryu, un salto con un combo agachado Ahí vemos que el segundo round se lo lleva Flavio, o el tercero mas bien, porque el segundo fue doble KO En estos momentos que Freeman esta en problemas con... Flavio esta jugando un combo de combate Mira, lo mas probable, mira, lo que pasa es que Bison es quizás el mejor mono de este juego Buen agarre sobre Freeman, cuidado que esta muy muy bajo Freeman, Flavio... Pero, pero todos conocen ya el match contra Bison Al final termina uno conociendo el match, de tal manera El no, Bison no puede sentar Buen, un Psycho Crusher para defenderse, Flavio esta bastante bajo, un agarre excelente Y ahí esta Freeman Master, quien se lleva la victoria del primer juego Fue un error de... de Félix, haber dejado de tirar Sadduken en la esquina Porque ahí lo tiene muy complicado, muy muy complicado Este, Bison no puede arrojar de ahí, sin recibir un daño Bueno, ahí Flavio arriba recibe el daño inicial de parte de Freeman Master Freeman Master con un Psycho Crusher excelente Headstone Que falla porque es bloqueado por parte de Flavio Sadduken que le llega en el aire Le, le quería hacer cross-up y... Uy... Y, arriba... Eso, eso fue un michi combo Flavio se esta intentando defender, pero el daño del combo de Freeman Master No lo mareo, no lo, no lo mareo, no lo mareo Debería haberlo mareado, debería haberlo mareado Y, de todas maneras igual gana ahí Eh, con un golpe final sobre, eh, Flavio Freeman Master jugando una excelente agresión con Bison Le hace con un Headstop Ah, mientras tanto el Javuken le llega Y no, no puede defenderse de ese Javuken Tal vez ahí salta Headstop Y, Flavio esta... No, logra bloquear todos los ataques de Freeman en esta ronda Creo que Freeman no puede defenderse Ahí... ¡Oh, Dios mío! Entra Flavio sobre Freeman Freeman está muy, muy bajo Psycho Crusher y le viene a correr que es perfecto De parte de Flavio a Freeman Ahí se lleva este segundo juego Flavio, le va la ronda, la segunda ronda Y se lanza con una patada de helicóptero Headstop de parte de Freeman Un Chorriuken que le llega para bloquear Y ese Psycho Crusher... ¡Ah, carré! Ya le tienen adivinado cuando se tira con el Psycho Crusher Si, de hecho le está... Pero el Psycho Crusher es un... Una arma de doble filo en este juego Ahí falla el Chorriuken en ese momento, Flavio Mira, si tu te das cuenta, mira Ahí cometió tremendo error Porque fácilmente le podría haber parado la Tatsumaki Con combo fuerte a Cachao Oh, y le llega un... un Haboken arriba Eh... ahí vemos que se lanza con todo Vemos que el Haboken sobre el Chorriuken Lo va a tener aquí con bola hasta que salte Hasta que salte Exacto Ahí le va a ganar Oh, Dios mío, Freeman está muy bajo Y ahí la patada baja de parte de... Eh... Flavio sobre... Eh... Freeman Master Logra hacer el trabajo y llevarse segundo juego Uno a uno Y ahí es que... Nos vemos que... Eh... Se van a mantener con los mismos... Eh... Me gustaría que Félix le juegue con... Con un Riu Y no jugó con 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 Riu La mayoría de todos los visos siempre empiezan con un asesor, y de repente te pegan, siempre te dejan con ventaja, lamentablemente quedó mareado. Ahí quedó mareado, y Flavio logra aceptar el golpe fatal sobre Freeman. Yo personalmente creo que Freeman tendría que haberle jugado con Ryu, pero eligió Bison porque creo que piensa que con unas tijeras puede arreglar todo, pero Flavio está muy por sobre el... ¡No, Dios mío! ¡Ese combo le va a hacer un perfect! ¡Podría ser un perfect! ¡No, el churriuken! Para totalmente ese Psychocrasher, pero está muy bajo Flavio, tiene que recuperar la partida si es que no quiere perder este round. Un Champion Edition puede ser muy fácil, no, está muerto, está muerto. Sí, Flavio está muerto en ese segundo Psychocrasher. Te puedes sacar el Psychocrasher, te lo puedes sacar. ¿Cómo? ¿Cómo te lo sacas? Es fácil con quién conviene, pero con piano. Ah, con él, ya. Marcando dos churriuken, pero con piano. Sí, te lo puedes sacar. Vemos ahí que en estos momentos Freeman recibe un poco de daño gratis de parte de Flavio. ¡Ay, Dios mío, esas patadas! ¡Psychocrasher parado totalmente con ese churriuken! Ahí vemos que Flavio está teniendo el control de esta partida en este momento Fatal. ¡Cuidado! Está bastante peleado, mira. Flavio está buscando el cross-up. Y el ambiguo es cruzado, porque en este juego igual hay ambiguos cruzados. ¡Dios mío! Existen mucho. Y se va a lanzar. ¡Uy! Recibe un golpe ahí. Freeman está muy, muy bajo. Psychocrasher parado perfectamente con ese churriuken y él está encontrando ya. Lo peor que pudo haber hecho Félix fue tirarse con ese churriuken. Tendría que haber esperado. La gracia de Bison, Hice esperar el error de la otra persona para tirar la sensor kick y matarte con la infinidad. Llegó una Tatsumaki. Golpe inicial. Freeman está muy dañado. Headstomp. Lo que va a entrar en contacto, un Psycho Killer. Están dejando en la esquina a Flavio. Y Flavio está en problemas. Recibe también un golpe, Freeman. Freeman está muy, muy bajo. Tendría que haber seguido pegando. Pegando a patada y... Y este... Ahí se las aconsejó Grasher muy bajos, Flavio. Flavio se defiende de Freeman muy bajo. Queda mala posición. No, no puede. Ahí intentó atacar a Freeman, pero... Es como te comentaba, este... Bison del lado izquierdo, es muy diferente al Bison donde lo tiene Félix ahora. No, 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 no. Las ca... Las ca... En Blockstand cambian mucho... Cambian mucho las cosas. Tiene mucha ventaja... El Bison del lado izquierdo. O sea... Derecho, perdón. Tenemos que... En este momento Flavio... No, no. Independiente sea player doble y... No, no importa. La cosa es cuando te juegan... Ahí está... En el duelo. Freeman muy, muy castigado por parte de Flavio. Una patada ligera que falla. Se lanza con Psycho Cratcher. Muy, muy bajo. Freeman... Golpe el Psycho Cratcher. Deja muy bajo a Flavio. Flavio está en problemas. No le va a volver una patada a Freeman. Y esto está para nadie. Lo peor que hizo... Félix... Félix fue tirar una patada fuerte. Siendo que tenía carga para pegar una tijera. Y... Decidió el round enseguida. Fue lo peor que pudo haber hecho Félix. Tres a uno de estos momentos. Flavio a Ryu le está ganando a prima clase. Ahí vemos que hubo un cambio. Ok. Aquí vemos un morro. Ryu con Ryu. Y... Acá se decide... Y que se... Se adivina el Hadouken. Ok. Ah, es el campeón de Hadouken. No, y... El... El Futsu. Eh... Las patadas abajo. Quien... Quien pega primero antes. Eh... La Lurker es una de los mejores players en ese aspecto. Pues esquivamos a Natsumaki por parte de Flavio. Ahí... Freeman está haciendo bastante daño en este ramo. 45% dentro del juego. No. Tu... Y el Churriuken ahí de parte de Flavio. Un Churriuken que esquiva a ese Hadouken. Freeman Master esquivando todo lo que puede. Otro Tatsumaki en la cara. Está muy bajo. Freeman Master. Lo... Lo esperé. Lo esperé. Viste? El... El... Le esperó el Wake Up. Porque sabía que venía un Churriuken de Wake Up. Pero esta pelea es así. Hay... Hay que esperar. Lo pone Tatsumaki ahí. Quien pega... Quien la adivina primero. Los golpes. Nada más que eso. Y hace más jugos mentales también. Porque... Si. Porque esta pelea no se condiciona por Tiger o no como otras peleas. No. Aquí... Aquí es... Si yo adivino o no adivino quien lo que hace la otra persona. Ahí voy. Dios mío. Brabio. Lo que hace es un jugo casi completo primal. Queda Tatsumaki para defenderse. Prima puede escapar perfectamente con la Tatsumaki. Eh... Es muy complicado este... Escaparse con Tatsumaki. Porque solamente... Porque solamente... Te puedes escapar de la Tatsumaki. O sea de... Del Churriuken fuerte. ¡Ay Dios mío! ¡Flavio! ¡Está muy bajo! ¡Oh! Esa Tatsumaki. Eso que hizo él. Es muy difícil. Parar... Un salto... Con la... Con esa Tatsumaki. Ahí vemos que el tercer round... Quien se llevará a la cuarta... En el quinto juego en estos momentos. Eh... Flavio. Mira... Tu patada agarre. Yo personalmente hubiese ido a hacer patada agarre patada agarre. Porque nunca la persona se espera. Uy Dios mío. Un agarre sobre Flavio. Flavio está muy bajo. Podrá defenderse. Flavio logra salir de condiciones muy adversas. Es demasiado resiliente Flavio. Vemos que salta ese Hadouken. Porque Freeman no para la presión sobre Flavio. Flavio está muy muy bajo. Está... Casi muerto. ¡Se devuelve! ¡Chain! ¡Fue chain! ¡Fue chain! ¡Esta era grave! Eso fue un chain combo. Y... ¡Flavio logra! Para poder cancelar la patada chica con algún golpe tiene que hacer un chain combo. Y eso se hace con dos botones. Con dos botones es el chain. Ese es lo que es el CPS1 chain. El CPS1 chain. Exactamente. De ahí nacen. Vemos quien se llevará. Este es el... Este es el match. Se juega el match aquí Flavio. Sobre Freeman. Un excelente chorrito inicial. ¡Uy! Un combo. Se... Se perdió el combo ahí y lo mataba. Lo mataba. De hecho. De defecto. Ahí también se le ha perdido el Freeman. Yo doy él y... Está mareado. ¡Oh! ¡Está mareado! ¡Flavio! Y ahí excelente golpe. Excelente chorrito que es de parte de Freeman. Freeman puede recuperar esto. Puede recuperar todavía esta partida. No se ha perdido al parecer. Después de tanto Bison en este momento al final Ryu de Freeman. Master. ¡Oh! Ahí le llegó una Tatsumaki a Freeman. Otro problema Freeman. Ahora recibe una buena cantidad de daño. Flavio se lanza. Un excelente chorrito que se parte. ¡No! ¡Ve! 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 No, no. Patada chica. ¡Mira! Quiso hacer lo que yo iba a decir. Patada chica, pero... Pero... Una patada pequeña. Ahí Tatsumaki. Tratando de leer ahí Freeman. Una patada baja. Termina con el round. Al final terminamos en el último round. Entre los dos. Esto será match point para Flavio. Match point para cualquiera. Para Flavio. Eh... Vemos que Flavio está por llegar a su quinta victoria. Tienes razón. Yo pensaba que... No. Eh... Match point para Flavio. He hecho aquí un agarre sobre Freeman Freeman. Está en la mitad de su vida. Hizo muy mal incluso a Freeman. Cuidado. Ahí Freeman Master está recibiendo toda la presión. Esquiga perfectamente. Se acabó bien con el chorreo. ¡Muy buena! Muy buena. Muy buena. Impresionante. Pero Freeman le devuelve la agresión. Y Flavio está mareado. Y ahí está el chorreo que mantiene a Freeman Master en el juego. Flavio... Este recibió esa combinación porque... Porque él no sabía en qué lado iba a caer... Eh... 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 Flavio se convenció porque no sabía en qué lado iba a caer. Es una especie de... Te... 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 Eh... Flavio está recibiendo una buena cantidad de daño. Eh... Hay... Hay varios cruzaps en este juego. Hay varios cruzaps en este juego. Que más que nada se dan en la esquina. No solo en este. Y en el Street Fighter posterior. Eh... Que se aprovechan de la esquina. Eh... Te dan vuelta al personaje. Te cubre como... Si... Si te cubre el arma... Te tienes que cubrir con la palanca sena. Oh, hay un excelente Tatsumaki de parte de Flavio. Un chorreo que te parte de Freeman. No. No, no, no. Eso que hizo Flavio. No lo... No lo... Es una de las pocas cosas que se ve. O salto muy... O salto muy mal Freeman. O Flavio pegó muy bien. Porque salí desde el piso con un Tatsumaki. Oh. Oh. Doble que yo. Doble que yo. Doble que yo. Doble que yo. En efecto vamos a un segundo round. Muy emocionante ya es el doble que yo que vemos en esta... Otro doble que yo. Segundo doble que yo de esta... Lo adivinó, lo adivinó. Lo adivinó. Lo adivinó. Lo adivinó. Lo adivinó. A ver lo va a atener a pura bola. A pura bola. A pura Jadu que lo va a atener desde lejos. Es la idea. Oh, dios mío. Se dañó de parte de Flavio sobre Freeman. Y ahí lo dejó mareado. No. Es que hizo asegurar la pelea en seguida. Veamos quién eh... Si se queda Freeman Master. Y vimos que logró dar vuelta una partida en contra de Flavio. Lleva una victoria con Bison y una victoria con Ryu. Y está haciéndole un montón de daño en estos momentos a Flavio. Le da un par de patadas bajas. Y ahí va un agarre muy bajo Flavio. Freeman Master. Tomando el control. Pero Flavio le devuelve un poco la agresión. Es que va al Jaduken. Uy, le llevó el Jaduken a Freeman. Freeman está en problemas. En estos momentos. Uy, Flavio recibe mucho daño. Jaduken de lleno sobre. Freeman. Y... Podrá ser suficiente para Flavio. Uy. Logra quebrado a Tzumaki. Uy. No, no. ¿Dobla que yo? Nuevamente. No. Van a Freeman este round. Final round. Van a empezar con Volame. No. No. Me quedo. Ahí van. No deja el Jaduken. El daño lo tiene ganado Flavio aquí. En ese momento. Uy, la Tzumaki paraba por el Jaduken. Y... Se te... Te adivinan el adugente. Siempre te van a ganar a Tzumaki. Y te quita. Y te quita. Pero mucho más. Tzumaki. Le llegó a Freeman. Freeman logra votar a Flavio. Ambos jugadores muy parecidos. Ahí está. Sobre Flavio. Freeman Master podría ganar otra partida aquí. Si no se va a parar a la casa. Ahí agarre. Ahí agarre. Con un agarre lo soluciona todo Freeman. Uy, ahí se lanza Flavio sobre Freeman. Freeman está ahí controlando una... Freeman que se agarran después de caer. No. Safe Jump. Uuuuh. Ahí Freeman está muy, muy bajo. La presión de Flavio es bastante. Si Flavio mantiene la presión por 10 segundos más podría ganar. Murió, 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 murió. Y ahí está muerto. Freeman. Y fuera del torneo. You win. Eh... Fue...